De hecho, bueno, esta es la casa del árbol de noche. Luis Love, aquí una trapasueña, esfuerzo de una durmía bien rico. Bros, no me crean mucho, pero es que... ¿Sí se siente bien proyecto de la bruja de Blair? Digo, ya aquí se ve chido, ¿no? Pero si nos vemos hacia el bosque... No mames, se ve bien loco. Bueno, bueno, bueno. Sí es muy dramático todo esto. Pero... Todo esto puede siempre cambiar. ¿Qué? ¡Rollo banda! Bienvenidos. Yo soy Chilabreco y el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Y es que vimos en Facebook una publicidad de unas casas del árbol bastante interesante porque son enfrente del popo. Así que... Pues dijimos, why not? Y nos lanzamos. El lugar se llama Aldea Pachamama y esto fue lo que vivimos. ¿Valdrá la pena? ¿Estará bueno? ¿Preparados para la aventura? Bueno, pues vamos a ello. ¡Ja! Habilidad del éxito número 35. Campismo. Conectar con la naturaleza siempre va a ser algo que nos va a traer paz interior. Y nada mejor que conectar con el volcán más hermoso de México. Amigos, nos encontramos aquí despertando. Después de que dormimos como 12 horas. Y es que a pesar de que poco se dice, sí está cómoda la casita. Bueno, ahorita ya llenamos ahí de desmadre. Pero está calientito. Hay un buen cobijas. Pero lo más divertido de todo es la vista. O sea... Mira, ahí se alcanza a ver el popo. Hoy este día dejó de ser tan gris. Esa persona me hace tan feliz. No puedo enviciar, no me puedo acostumbrar. Esa sonrisa tan linda de ti. Con esa mirada que puede hipnotizar. Y tus besos que tú me puedes dar. En esos días de tanta fricción. No puedo creer que tenga tu corazón. Y yo, cansado de esperar, te pude encontrar. Y hasta el final yo te digo que siempre voy a estar. Y es que hasta el balconcito se ve acá medio mamoncita. No es muy grande, pero pues es que también, ¿no? ¿Para qué quieres tanto espacio? Así no estamos dentro de la casa. Y así te sientas como viejito viendo hacia afuera. Es que se ve muy chida la vista, la verdad. ¡Mira una fumarola, bebé! Sí se ve bien padre el paisaje, ¿eh? O sea, no se vas a negar. Mira, ve las casas de acá atrás. Pero es que... Es impresionante el volcán. La otra parte divertida es de que no tenemos ni señal de celular. Ni electricidad. Así que si vienen, debes de traerte tus pilas recargables y todo eso. Pero está bien porque, por ejemplo, ayer nos dormimos súper temprano. Como aquí ahora nos habríamos dormido como a las 7. Como a las 7.6. Y nos vamos despertando ahorita. Pero es que es la calma de estar en medio de la nada. O sea, está muy chido esa parte, ¿eh? Definitivamente. Así que vamos aquí a la zona común. Y de hecho estamos aquí en la sala común donde podemos nosotros cocinarnos. Eso es muy importante. Cuando pides reservación te mandan como el menú si quieres que vengan a cocinarte. O si tú te traes tu comida no hay falla. En este caso nosotros somos tacaños y nos trajimos nuestra comida. Así que ya estamos ahí calentando un poco de agua para café. Y pues desayuno de campeones. Leche y galletas. Pero he de reconocer que está muy bonita la sala común, ¿eh? Este es un piano. ¿Funcionará? Y digo, todo lógicamente a la vista del buen popo, ¿no? Una zona de meditación. Nosotros lo vamos a ocupar. Y pues más salitas, ¿no? Y mira, ahí está Dona. Llegando de cazar un oso. Fíjate que chequen este letrerito. O sea, ¿se dan cuenta que no ha pasado mucho tiempo desde que tenemos Wi-Fi? Diez años. Diez años. ¿Y cuánto ha cambiado, no? De hecho hasta tienes tus cobijitas por si quieres. Y mira, libros. A ver qué libros hay. Está padre. Por eso estamos hoy conviviendo a la vieja escuela. Inclusive hasta leímos más hoy, ¿eh? No me crean mucho, pero creo que esta planta es toloache. ¿Será? No estoy seguro si sea toloache o la datura estramonio, pero de que se ve loca, se ve loca. Y es que le estaba leyendo en un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan. De un vatito que trata de consumir eso para elevarse a otro nivel. Oye, este está genial. Mira con la vista. Lo que sí es que aquí a toda hora se ve el volcán. Está chido, ¿eh? Vamos a sentarnos un ratito aquí a disfrutar de la vista. Ah, es un columpio. Ajá. ¡Qué chido! Yo no puedo creer que tenga tu corazón y yo, cansado de esperar, te pude encontrar. Y hasta el final yo te digo que siempre, pero ya está. He de reconocer que no hay nada más reconfortante que estar echados en un columpio en la naturaleza viendo fumarolas de un volcán. Y llegamos a la parte más alta y la verdad sí se ve bien padre, mira. O sea, de entrada pues la vista de todo el lugar, ¿no? ¡Wow! La calma, hasta hay aquí una komoliana que se ve chida también. Y acá, pues un Buda. Y de hecho tiene agua. Fíjate que estaba viendo que sí es una mezcla de varias culturas. Porque vemos como cosas incas, cosas mexicanas, cosas de indios norteamericanos, cosas budistas. O sea, pues la espiritualidad, ¿eh? O sea, hay mucha espiritualidad aquí. Y ¡ah, qué padre! O sea, de hecho me imagino que cuando prenden esto se ha de ver bien padre. A ver si en la noche vemos qué más hay. Pero la verdad es muy padre, ahorita vamos a sentarnos otro ratito a disfrutar del paisaje. Porque es que por donde te pares, está este bro. Hazle zoom, ve cómo se ve. Fíjate que lo chido de este tipo de lugares es que te hacen sentir como una persona de caché. Porque pues acá, ¿no? Echando la plática. Pero con este tipo de vistas, ¿no? Nunca he estado en los Alpes, pero no sé por qué siento que ha de ser así. Y es que está chido porque mira, ve. Hasta podemos tocar el piano. ¡Muy bien! De hecho, amigos, ya estamos como en la hora del relax. Y es que ve, se ve bien bonito. Y de hecho es la hora del romance. Es bien temprano, son como las gafas, pero está chido porque mira, está... Vamos acá echando una chelita. Ahorita a ver si conseguimos un vino aunque sea blanco porque eso sí no hay nada. Y tuvimos suerte de que uno de los carnales... O sea, si quieres algo, te mandan el menú antes y lo compras. Nosotros no compremos nada, pero pues ya hicimos negociaciones. La siguiente visita. La siguiente visita, yo creo que sí. No es algo que pase o que sea normal. Más bien tuvimos suerte. Pero nada como echar buenas historias a la luz del fuego. Y es que la verdad es que es un ambiente tan silencioso. Y ahorita tenemos música, ¿no? Y en una forma más relax. Pero está tan silencioso, tan rico, así como para descansar. Conectar con las personas que amas. Definitivamente vamos a pasar otra buena noche. Así que... A ver. Bros, no me crean mucho, pero es que... Sí se siente bien proyecto de la bruja de Blair. Digo, ya aquí se ve chido, ¿no? Pero si nos vemos hacia el bosque... No mames, se ve bien loco. Así que vamos a dar un recorrido rápido por el bosque. Esperemos no perdernos porque es que sí se ve bien loco. Digo, espero no perturbar a la banda que está dormida con la luz. Pero esta... Esta lamparita sí alumbra, ¿eh? Mira, ve. Oye, mientras no me vayan diciendo... Chiladreco, ¿ya viste esa sombra que se acaba de mover o ese duende? Todo está bien. A ver, vamos a hacer aquí la prueba. A ver hasta dónde grabamos. Bueno, ahí se ven los carros. Y aquí, a ver. Bueno, yo creo que mejor le dejo de jugar al vergas. Y nos vamos con Donna. ¡Y llegamos a casa! Yo ahorita ya pusimos luz roja. Ah, sí, ponlo roja para que me quiten el crédito. Sí. Y es que la luz roja se supone que no deslumbra tan feo. Y fíjense que hasta eso se ve bien, ¿eh? O sea, de hecho, nos vemos bien. De hecho, bueno, esta es la casa del árbol de noche. Dice, love, aquí un atrapasueños. Por eso Donna durmió bien rico. Miren, voy a hacer una mamada. Nada más voy a salir tantito. A ver un poco a la lejanía. Bueno, notarán la pinche niebla, ¿eh? O sea... Y no es tan tarde. Pero sí, más bien ahorita el huevo de boca es nuestro... Ahí que estábamos echando la fogata. Pero... Pues sí se ve chida la vista, bro. Oye, esta lámpara me sirve mejor que un flash, ¿eh? Sí, ¿no? Ay, cabrón. Esa es la parte mala de venir a dormir en una casa del árbol. Le pongo... Le cerramos la ventana para que ahí medianamente también se agarre... Se guarde calor. Mira, porque me tomé café y no tengo sueño, ¿vale? Ay, verga. Ay, Dios mío. Pues es que estoy grabando todavía. Ay, ¿qué pasa? Como en el proyecto de la bruja de guerra. No, miren. Oye, si no mames. Sí, sí. Miren, miren mi libro. Y bueno, banda, la verdad es que valió mucho la pena. Y el consejo que yo les doy es de que váyanse el fin de semana. Porque algo que noté es que iba la gente, digamos, que de un día para otro. Entonces llegas a dormir y te vas luego, luego. Entonces como que siento que así no disfrutas tanto el lugar. Así que, por ejemplo, nosotros llegamos en viernes y nos fuimos en domingo. Y la verdad es de que, o sea, el sábado fue así de, ah, disfrutar, estar tranquilos. No tienes la presión de irte luego, luego. Así que yo esa es la recomendación. Quédense un día entero. Y en serio van a ver lo que es la diferencia de estar desconectado y conectar con el ambiente. Así que ya te la sabes. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos con los que quisieras hacer alguna cosa de estas. O con tu pareja o con quien tú quisieras. Y de mi parte sería todo. Suscríbete al canal y nos vemos. ¡Ja!